Música ¿Qué me dice? ¿Todo bien? Uno mueve la boca cuando habla, uno no hace así y habla así Ya estoy tapis, ahora sí Ok, ahora sí, listo Ve, yo hablo y hago así Ok, ya entendí No es como, hola No, tiene que haber coordinación boca Ya entendí Ahora sí, acción Hola ¿Qué me dice? Yo soy Trejos Y yo soy Ana Y vamos a hacerles un review de La ¿Esto cómo se decía? Cooler Hielera Hielera Grizzly De 60 cuartos Es un monstruo ¿68 litros? 60 cuartos Ok Para los que hablan mi idioma Bueno, está bien, vean No sé ni por dónde empezar porque es muy muy grande Pero vamos a empezar Por los lados O por el frente Algo Lo que destaca Primero que todo A esta referee o esta hielera gigante Es Que sobrevive ataques de osos O sea Un oso No puede entrar acá Por más que el madre se está palmando de hambre Se está muriendo El de la Siris No puede entrar a la hielera O sea, pueden guardar aquí Sus monchis Sus cervecitas Frutas Frutas Sus salchichas Tortas de carne Huevos Queso Jamón Leche Vegetales A Jessy que le gusta el salchichón Lo que sea Y nada Nada va a entrar acá O sea Si no entra un oso No va a entrar en Costa Rica Ni un mapache Ni un pisote Ni un mono cariblanco Ni un Congo Ni un mono araña Ni una anta Ni un venado Ni un cocodrilo Nada Nada Ni alguien Ni alguien Entonces Lo mejor Lo más rajado Es Verdad Este cierre Ya lo enseño Ana Si Pero Este cierre No se como sirve Esta hecho para poder abrir con estos dedos Ven Este tamaño de dedo humano No dedo mono Sino dedo humano Y un mono no sabría abrir esto En cambio uno sigue uno hace Pla Y lo que hace es que Cuando cierra Hace Que Que el cierre quede totalmente hermético Gracias A Todo este empaque Eso hace que quede Al vacío Inadente Además eso es bueno porque Los olores dentro de la refri no van a salir Y los bichos no van a oler Que es lo que hay dentro Y por cuantos días lo guarda bien? Hasta cuatro días De puro frío papá O sea que puede Hay hielo De frescura Frescura Es lo que uno siempre necesita Y eso es gracias a que El plástico este está moldeado De una manera especial Rotatoria Si Rotatoriamente Moldeado Que hace que La capa de plástico Siga uniforme En toda su área Además Es muy chiva el peel Como en general Es que estamos en español Ay perdón Es que no La sensación Al tacto Si en serio Se siente fuerte Se siente resistente Es que es Como de verdad Aquí me parece interesante Aquí tiene como Vean Como un par Ay me quedé pegado Pues no Aquí no puede como Yo aquí le haría Un zip tie Ahí una Una gasa plástica Para que no lo pueda abrir Nadie menos Tienen Aquí estas agarraderas Porque es muy cómodo Levanten ahí Para llevarlo entre dos personas Es muy muy cómodo Y si no también La otra O sea que se agarra también Así O con esto así Ah bueno si También tiene aquí otra agarradera Pueden ver Otro punto a favor Bueno vean Aquí esta El rosito Que trató de abrir esto Y no lo logró Aquí esta el lobo Blacky se llama Que ni siquiera el rosito grill Que esta acá Blacky se llama No pudo No pudo entrar A esta refri Porque es super poderosa Y otro punto a favor Que no tienen otras Es No se si les ha pasado lo siguiente Que uno quiere vaciar el agua De una hielera Y el hueco O sea Y que el huequito No se lo es esto Si es Es así Chiquititito Y no Y uno abre Y uno es como Y no sale Tarda años Y uno ve el chorrito Que hace así y viene Piu O sea es como Casi ni se escucha Si no voy a decir Como que Pero ustedes entienden Que es un chorrito Y el chorrito Dura Tres minutos Y uno todavía ve charro Es eterno En cambio vean este Tiene un hueco Como de dos pulgadas Que nada más se hace Y así Se abre la represa Literal Y esto se vacia Como en veinte segundos O sea Es cero aburrido Quitarle el agua a esa Es que tras de eso Ana Esa agua es una Agua de razón Y además hay otras Que hay que volcarlas Aún peor No, no, nada más Haces así Y ya dices Entonces eso es lo máximo Además que esa agua Uno no quiere que se vaya rápido Uno ya no quiere La huella esa Que nada así Toda fea Y además Como se usa Está bien Ahora medir O sea Si la quieren llevar a la escuela Aquí tiene una regla Ajá Pueden usarlo de regla O a la u Entonces así pueden medir Usarla para geometría No, mentira Esto es porque Esta se usa mucho en barcos Y ellos quieren medir Quieren medir Cuanto miden los pescados que pescaron Me estoy llamando O sea Para Si Ahorita no puedo hablar Normalmente sirve para ver Estoy hablando de una refri buenísima Chao Para ver si Si un pescado Está realmente como listo Para hacer pescado Y si no va a afectar Al ambiente Si se pesca Se dice diferente Si un pez está listo Para hacer pescado No, porque si ya lo pescaron Ya Ya Siempre va a ser pescado No, un pez Siempre es pescado Pero es Es ser pescado Si Bueno, la cosa es que aquí tiene La medida en pulgadas Para ver el tamaño Y Eso es Es la Hielera Grizzly Poderosa Grizzly Cooler Y esto Esos cositos Bueno, traemos unos tapones Que se los pueden poner abajo Y Hecha en los Estados Unidos No está hecha en China No, está hecha en Estados Unidos Ustedes se entienden Estados Unidos Estados Unidos Un… Y Ti sees Nueve dedos para arriba, si no les gustó no hagan nada, comenten, suscríbanse, activen la campanita y pasen la bomba como nosotros porque esto es la refri más chusa o hielera que hemos tenido aquí en Basecamp, chao